Efectivamente tuvimos conocimiento del caso y le hicimos algún tipo de, bueno, de seguimiento que había que el padre de familia debía seguir para, bueno, iniciar un proceso en contra de esta fundación, ¿no? El padre de familia se nos acerca, nos dice que la nieta, porque es una nieta de él, se había escapado del albergue y cuando él fue allá, lo que le dijeron fue que dejara eso así, porque ella se había escapado con unos pandilleros y que era mejor que dejara eso así, imagínense una niña de 13 años, ¿no? Entonces lo que conocemos de eso, que luego hablamos con la niña, es que ella expresa que, bueno, efectivamente ella se escapó porque la ponían a bailar, imagínense, a bailar cuando llegaban algunos invitados allí, se les trataba mal, la alimentación no era la adecuada y por eso ella, pues, decidió escaparse. Nosotros, pues, fuimos con el padre de familia a muchos medios de comunicación de aquí, de la capital y lastimosamente ninguna quiso hacerse eco de esta denuncia. Fuimos al Ministerio Público, la denuncia fue colocada y eso durmió el sueño eterno hasta ahora que esto ha reventado, pues, y parece que se ha retomado el caso del señor, bueno, del Darien, ¿no? Lo lastimoso y lo que nos preocupa es que el señor nos dice que ahora le están ofreciendo una cantidad de dinero, ¿no? Yo sospecho es que hay muchos de estos implicados que de alguna manera quieren llegar a algún acuerdo extraoficial o extrajudicial con este señor y no dudo que también con las otras víctimas implicadas.